Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Acá estoy? Sí, vine. Sí. ¿Otra vez? Sí, otra. Porque necesitaba hablar con vos. Sí, ya lo sé. Sí, ya sé. No, ya sé yo. Sí, ya sé que sabes. Muchas veces. Y sí. ¿Qué es lo que te voy a decir? Bueno, entonces. Pero esta vez necesito que me escuches. De verdad. Necesito que me escuches. Siempre me decís. Pero de verdad necesito que me escuches. Siempre me decís eso. ¿Ok? Yo sé que vivís en mí. Y que podés percibir muchas de las cosas que siento. Pero es importante que, ya que percibís muchas de esas cosas que siento, sabrás que hay cosas que no me están haciendo bien. Sí, lo sé. Que me están lastimando. Que me duelen. Muchas de esas cosas que... Escuchamos. Ambos. Escuchamos que... Los demás nos pueden decir. Sí, todo el mundo viene a cotorrear un poco. Sobre actitudes. Actitudes que tengo. Sobre maneras de ser que tengo. Del precioso más, sí. En la cual te veo. Y te siento que no te gusta. ¿A quién sí? En la cual veo que te revela. En la cual siento tu enojo. Tu discordia. Tu inconformidad. Y el precioso te están criticando todo el tiempo. Tú. No es verdad. O... No tienen razón. Y es que no es verdad. Tú en querer dar batalla y pelea. Bueno. Pero vengo a hablar con vos. Porque necesito que entiendas. De que todo está bien. Yo te lo entiendo. De que no... No vamos a correr ningún peligro. De que la gente no está queriendo... Lastimarnos. Sí, ya sé. Pero... Pero necesito que me escuches. Te estoy escuchando. Ya que puedes percibir todo eso que siento, necesito que sientas... también... lo que siento... cuando reaccionas de esa manera y te negas a lo que la gente me está queriendo mostrar. ¿Vos crees que no lo hago? ¿Qué son esas facetas? ¿Qué puede ser? Que tal vez tengan razón. Que no sean demasiado luminosas. Ni brillantes. Me parece que lo estás... Me parece que lo estás... Necesito que entiendas... y que aceptes... que podemos estar cometiendo un error. Y no está mal. No está mal. No necesitas... alterarte y ponerte a la defensiva. Ah, no, sí me encanta. Que me critiquen. No necesitamos ganar cada una de las batallas que se nos presentan. ¿En qué vas a terminar? Porque eso solo te hace cada vez más grande. No sé qué tiene de mal. Pero es en esa grandeza. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? ¿Cuántas personas... amadas y ser queridos estamos lastimando? Tus... enojos y berrinches... ¿Sabes que nos llevaron en el pasado a cometer errores grandes? A tener ataques de violencia... y de ira. No fue queriendo nada. ¿Y cuál fue el objetivo? Y... ¿Y qué tiene que habernos? Salieron lastimadas las personas. Ya sé, ya sé. Pero vos me decís que ya sé, ya sé, pero... todo el tiempo me decís que... Sí. Todo el tiempo me estás diciendo que... eh... querés mejorar y que sí lo entiendo. Y sí. Y si no... Pero necesito que vos... No entiendo que vos... entiendas algo. ¿Qué cosa? Que nosotros somos inseparables... indivisibles. yo soy parte de vos... yo soy parte de vos... y vos sos parte de mí. Y no podemos seguir comportándonos... y queriéndonos mover en direcciones opuestas. ¿Sentís eso? ¿Sentís eso? ¿Sentís esto que... que duele ahí adentro? Que duele ahí adentro. Sí. Entonces tal vez tengas que escucharme. porque es momento de que... aceptemos... de que esas sombras no nos están haciendo bien. Es la única manera de cambiar. Aceptando de que esa sombra... es más oscura de lo que pensás. No sé si... ¿Querés lastimar a alguien? No, por supuesto que no. Por supuesto que no supuse. Claro, es obvio. Entonces... cálmate. Estás acá conmigo. Yo estoy con vos. Pero necesito que te calmes... y que dejes de comportarte como... un... nene caprichoso. No soy un nene caprichoso. No lo soy. Ya lo sé. Bueno, entonces... no sé por qué me lo necesito. Pero necesito que me escuches. Eso estoy haciendo. Porque si tan solo te calmas... y aceptas... esa faceta... un tanto oscura que tenés... vamos a poder cambiarlo. y mejorar... y mejorar... tu objetivo no es... llevarme a una mejor versión de mí. Sí, por supuesto. Pero que esa versión... mejorada de mí sea... en comparativa a mí mismo... no hacia otros. Ok. Ese no es tu objetivo. Ok. Sí, ese es. Claro que sí. Sacar de mí una mejor versión. Entonces... necesitas aceptar esa sombra... para poderla cambiar. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Juntos... Juntos podemos... mejorar. Sí, ya lo sé. No necesitas competir con nadie a la vuelta tuya... ni ser mejor que nadie. Ok. Sí, lo entiendo. Confío... en mí... y en vos. Yo también confío en vos. Gracias por acompañarme y estar conmigo siempre. No, de nada. No tenés que agradecerme. Te acepto como parte mía. No te voy a negar. Gracias por eso. No te voy a descuidar. Juntos podemos. Sí, sí, lo sé. Hola, gente. ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Caporalli, para los que no me conocen. Soy argentino que está viviendo actualmente en California. Y este video ya llevaba tiempo queriendo realizarlo porque... hace tiempo que quiero hablar... de un proceso que he vivido en mi vida... que me ha ayudado a... a enfrentar, de cierta forma... algunas... sombras mías... con el objetivo de poder... reconocerlas... y así mejorarlas, cambiarlas... porque... no sólo que me lastimaban a mí... sino que lastimaban a la gente... a... a la vuelta mía, ¿no es cierto? familiares... parientes... hijos... y... cuál es ese tema... cuál es ese proceso... el cual yo he vivido... para poder llegar a hacer ese cambio... es... el ego... el ego... el ego... he trabajado bastantes oportunidades porque en alguna parte de mi vida... he reconocido... que estaba muy... aferrado a la... al ego en sí... a la imagen... a... la imagen mía a través de mi ego... y... resultaba muy dañino para mí... para... para mis parientes y familiares como mencionaba recién... porque... eh... cuando uno está muy aferrado en el ego... a esa imagen que tiene de uno mismo... a través del ego... uno no se permite observar cuáles son... los errores que estamos cometiendo... eh... las equivocaciones... o los... no me gusta utilizar la palabra defectos... porque no considero que sean... defectos los que tenemos pero... esos defectos, ¿no? entonces cuando una persona... allegada... a mí... se acercaba y me decía... Martín... estoy viendo esto que no me gusta... porque... este motivo... porque me duele... porque me lastima... el motivo que sea... cada uno tiene que... autoanalizarse... y descubrir por ahí cuáles son esos... defectos... sombras... prefiero llamarlos sombras... entonces... cuando... esa persona se acercaba y me decía... hey... no me gusta esta sombra tuya... yo... tan aferrado a mi ego... no quería... aceptar... que esa persona... lo que esa persona me estaba diciendo... sea verdad... y por qué... eh... cuando... empezamos a trabajar... y descubrimos... eh... un poco la verdadera identidad del ego... nos damos cuenta que el ego... nunca quiere perder... nunca sale segundo... nunca quiere aceptar que... se equivoca... porque... esa imagen que tenemos... nuestra a través del ego... siempre... es mejor que... lo cual nos lleva a comparaciones con otros... en mi caso me pasaba... inclusive... y muchas veces por ahí... se me sale un poco... de control... y... yo como profesión... soy fotógrafo... y videógrafo... y muchas veces me encuentro... en la comparativa... para con otros colegas... pero en la comparativa... desde... no desde un punto de vista de... querer mejorar yo... sino en la comparativa... desde un poco de la envidia... o desde la crítica... hacia el otro... eh... me encontré... observando... trabajos de colegas... y... criticando... y diciendo... hoy... esto se puede mejorar... de esta forma... o de esta forma... cuando ni siquiera nadie... me había preguntado... mi opinión... o me había... preguntado... en qué se podía mejorar ese trabajo... y sin embargo... yo me encontraba... con esa chachara interna... ese diálogo interno... ese cotorreo interno... de que se podía... mejorar ese trabajo... de cierta forma... u otro... o que yo lo podría hacer mejor... puntualmente... entonces... el ego nunca quiere perder... nunca quiere salir segundo... y por ende... nunca da la razón... sobre todo... cuando viene una persona... y te dice... hey... te estás equivocando en esto... eh... esto que estás haciendo... está mal... esto me duele... esto me lastima... entonces... llegó una época en mi vida... en la cual yo empecé a trabajar... mucho sobre eso... porque... puntualmente... mi esposa... me planteó ciertas cosas... y como yo la amo profundamente... había dos opciones... había... la opción de... quedarme atrapado en el ego... y defendiendo eso... que el ego decía... no... eso no es así... porque... yo soy... la famosa frase que... nos damos cuenta... que esto es como un paréntesis... eh... nos damos cuenta... cuando estamos muy aferrados... a nuestro ego... porque... muchas veces... cuando discutimos con otras personas... por lo menos... en mi país... del que yo soy... de Argentina... eh... escuché cientos de veces... en discusiones... yo lo dije... y... personas... a la vuelta mía... lo dicen... la famosa frase de... ah... yo soy así... y el yo soy así... es... salido... desde lo más profundo... del ego... porque... como no me equivoco... visto desde el ego... ¿no? como no me equivoco... eh... y esa persona... me está diciendo... esto está mal en vos... cuando no tengo... el ego... inclusive se queda sin... alguna... posible... nueva respuesta... surge esta... famosa frase de... yo soy así... y si no... al que no le guste... que no le guste... entonces... cuando mi esposa... me planteó ciertas cosas... en mi vida... había dos opciones... quedarme atrapado al ego... y al yo soy así... o como yo la... la amo... y la amaba... profundamente... en ese momento... decidí... enfrentarme... a eso... dejar la puerta abierta... a la duda... y decir... y si tal vez... y si tal vez... tienes razón... pero yo empecé un trabajo... con el espejo... en hablarme... en mirarme... y... si debo reconocer... que muchas veces... me he castigado... pero después... ya no lo hice... después simplemente... me paraba... y me miraba... y me decía... Martín... esto que me están diciendo... tienes razón... estás lastimando... o... si tenés ataques de enojo... o de ira... o sos violento... o... o... lo que sea... ¿no? y reconocía... que el ego... quería pelear... como un... como un gato... enojado... y... hasta que... yo me mantuve... me mantuve... me mantuve... y... eso empezó a bajar... esa intensidad... empezó a bajar... y a bajar... y a bajar... y eso me permitió a mí... dar el siguiente paso... una vez que... se pasa esa batalla... con el ego... me permitió a mí... se abrió una puerta... la puerta al cambio... porque detrás de... de esa... batalla... viene como una especie de calma... y una aceptación... aceptando... que yo estaba cometiendo esos errores... aceptando que yo tenía esas sombras... aceptando... todos esos... defectos y sombras... ¿no? y después de esa aceptación... casi... ya... una vez que se ha ganado... un poco esa batalla... y esa pelea... con el ego... ya queda... el siguiente paso... que es... la transformación... el cambio... la aceptación... te lleva... hacia el cambio... porque como yo... amaba a mi esposa... si yo me quedaba atrapado... en el ego... y en el yo soy así... seguramente... hubiese terminado... separado... de mi esposa... y no hubiese construido... una familia... ni... ni esta vida... que llevo... al lado de ella... hace 20 años... entonces... eso... me permitió a mí... empezar a... auto... observarme... como digo... muchas veces... lo he hecho... desde el castigo... desde el decir... no... estás haciendo esto mal... hoy... con todo el camino... que he recorrido... en el desarrollo personal... no lo hagan de esa forma... porque... puede ser muy dañino... y contraproducente... siempre desde el amor propio... y desde el perdón... pero es muy importante... que podamos trabajar... con nuestro ego... que podamos... observar... lo que las personas... a la vuelta... nos están diciendo... porque tal vez... tal vez... tengas razón... y... no solo si amas... a esas personas... si te amas... a vos mismo... necesitas trabajar... con el ego... porque... una vez que se supera eso... solo te lleva... al siguiente... nivel... pudiendo superar... todas esas sombras... porque uno pasa... al siguiente nivel... en el cual uno pasa... a ser una mejor versión... de lo que yo era... hasta antes de trabajar con eso... al cambiar... esas sombras... que pueden estar lastimando... los demás... y que de seguro... te lastiman... a vos mismo... porque... de una pelea matrimonial... no creo que haya... una... una de las dos partes... que... salga sintiéndose bien... ni disfrutándolo... eh... superando eso... solo viene una... una mejor experiencia... porque... pudiéndolo... habiéndolo cambiado... lo que viene después... mejora... cada vez mejora... en este caso... por ejemplo... el ejemplo que doy... con una relación matrimonial... pero... esto es... aplicable... a cualquier ámbito... de tu vida... en el trabajo... en la relación con amigos... en la relación con... con tu pareja... o con tus otros... parientes... con papá... con mamá... hermanos... entonces... para que nuestras... relaciones sean sanas... necesitamos trabajar con el ego... si es así... vamos a notar un gran cambio... en nuestras relaciones... y por ende... tu vida va a mejorar... hasta acá... un poco... lo que quería conversar del ego... espero que les haya gustado el vídeo... los invito a que se suscriban al canal... es gratis... activen la campanita... para que les llegue... una notificación... cada nuevo vídeo que vaya subiendo... pronto iré subiendo nuevo contenido... nuevo material... este canal está recién creciendo... pero... tengo muchas ganas... y me siento muy motivado... por esto... denle al botón de like... y... me gustaría que me dejen en los comentarios... qué es lo que piensan sobre este tema... si alguna vez... te lo has planteado... si alguna vez... has leído algo sobre el ego... si alguna vez... algo relacionado... y si en este momento... estás pasando algún momento difícil en tu vida... y crees que puede ser... causa de esto... del ego... me gustaría que... me dejes en los comentarios... una opinión... una pregunta... una consulta... porque en una de esas... mi experiencia... de mi vida... te pueda servir de ejemplo... para poder... saltar ese pequeño... o gran obstáculo... en el cual te encuentres en este momento... así que bueno... nada más... muchas gracias... por haber llegado hasta acá... haberlo visto completo el vídeo... compartan... comenten... suscríbanse... denle like... todos los botoncitos que se les crucen... hasta el próximo vídeo... gracias... el vídeo... en octubre... con... saludo... en octubre... del Marcos...